Música Música Quiero escuchar la oportunidad para presentar la banda que te acompaña esta noche, Chihuahua De la ciudad de Cali, Colombia, la guitarra, maestro Juan Pablo Daza De la ciudad de Bogotá, Los Enclados, maestro Manuel Piseño Desde Argentina, la batería, maestro Marcelo Novatti De la banda Colón en el bajo, maestro Felipe Navia Aquí le vamos a quitar a su servidor Juárez de Medellín, Colombia Por placer Yo no sé si te merezco, solo sé que no me Tienes tu sabiduría Que los días felices de los bebé muy bien, los caballos No quiero que descazco, no me subirezca, 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 no me subirezca. Quiero ser tu humanidad ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡No!